Hola amigos, bienvenidos nuevamente a una deliciosa receta. Mi nombre es Harry Macías, soy el chef ejecutivo del NH Royal Cali. Para el día de hoy vamos a preparar una deliciosa receta de familia en la cual vamos a hacer un hummus de garbanzo acompañado de unos palmitos frescos que van a la parrilla, va con unos tomates cherries, vamos a hacer una deliciosa vinagreta de frutos secos y esto lo vamos a acopinar con unas rúgulas, un pan de vaina y unos tomates cherries. Para esto vamos a necesitar salsa verde, vinagreta de frutos secos, pimienta, limón, sal, palmitos, chimichurri de calé, teriyaki, miel, salsa de soja light, aceite de calé, rábanos, maní, hummus de garbanzo, garbanzos, tomate cherries, rúgulas y calé, pan de avena. Vamos a colocar aquí el hummus, lo necesitamos tibio. Vamos a colocar un poquito de limón, me va a ayudar aquí a nuestro hummus. Vamos a colocar un dash de pimienta blanca muy pequeñito, vamos a colocar un poquito de sal y vamos a colocarle aceite de calé. Vamos a colocar acá nuestros palmitos, vamos a usar dos en este caso. A colocar también los tomates cherries acá. Para la vinagreta de frutos secos, vamos a colocar en una licuadora, media taza de teriyaki, media taza de salsa de soja light, miel, una taza de maní. Puedo usar cualquier fruto seco, también puso de almendra, entonces voy a usar solamente maní. Un chorrito de aceite de calé y esto lo vamos a licuar aproximadamente entre unos 4 o 5 minutos a máxima potencia. Y esa textura me la va a generar la vinagreta porque se emulsiona la miel con el fruto seco, más el teriyaki y la salsa de soja. Vamos a echar un chimichurri. Todo esto nos va a ayudar a potenciar nuestro hummus y nos va a ayudar a potenciar los palmitos. Vamos a colocarle una parte del calé, vamos a colocar nuestro hummus, vamos a hacer una circunferencia. Vamos a colocar nuestros palmitos, que ya están totalmente parrillados, nuestros tomates cherries. Vamos a colocar este salteado de calé. Vamos a colocar unos rabanitos, voy a dar la parte de amargor al plato. Vamos a colocarle esa parte crujiente, que son los chips de pan. Nuestra emulsión de la vinagreta. Por acá este aguacate. Vamos a colocar un poquitico de sal. Vamos a colocar chimichurri de calé. Vamos a colocar rúculas o calés. Vamos a echarle un poquitico de frutos secos también. Aproveche. Ahora para terminar este delicioso plato, este delicioso hummus, la deliciosa ensalada que acabamos de hacer, vamos a preparar un batido de sandía, que va a llevar sandía, leche de coco, fresas, kiwi, tomate de árbol, leche de almendra, yogur, yogur, hierbabuena, hielo. Vamos a cortar un kiwi. Aquí. Vamos a colocar unas fresas. Vamos a cortar un poquito de tomate de árbol. Y vamos a picarlo. Vamos a colocarle el tomate de árbol. Vamos a colocarle un pedacito de kiwi. Le llevamos aquí entonces tomate de árbol, fresa, sandía y kiwi. Vamos a colocarle nuestro yogur. Vamos a colocarle leche de almendra. Vamos a colocarle leche de coco. Echamos un poquito más. Vamos a colocarle hielo. Y en este momento ya lo que hacemos es colocarlo en la licuadora. Está súper frío. Vamos a terminar con unas fresitas. Vamos a colocarle toda esa parte cítrica al batido. Vamos a colocarle unos ojitos de hierbabuena. Y aquí tenemos un batido de sandía con tomate de árbol y kiwi. Que aproveche.